Hola, ¿cómo están? En este video le vamos a contar 5 datos que tal vez no sabías sobre Pac-Man. Este popular videojuego, el cual ha tenido diversas reversiones, películas, referencias y un sinfín de merchandising inspirado en este hombre amarillo, el que se come todo lo que esté a su paso. El primer dato, el creador de Pac-Man fue Toru Iwatani, que en 1977 comenzó a trabajar en Namco, esta empresa de desarrollo de videojuegos, donde lideró un pequeño equipo encargado de sacar al mercado un innovador juego. Fue así como el 22 de mayo de 1980 salió al público en Japón en sala de videojuegos muy populares en la década de los 80, donde el querido Pac-Man se comió la cena. Y el número 2, Iwatani reveló que la inspiración para el personaje principal le vino cuando estaba comiendo un trozo de pizza y vio la forma que quedó en el plato, según explicó el creador en una entrevista con el medio americano Time. Y seguimos avanzando con estos datos sobre Pac-Man, también contarte el tercero, porque el primer nombre del juego fue Pugman, que en japonés, Paku, significa masticar. Sin embargo, cuando se lanzó el juego en Estados Unidos, se cambió el nombre para evitar que la gente cambiara la P por la F y dar paso a una palabrota en inglés. Y dentro de las historias y versiones que se conocen de Pac-Man, miren, voy a hacer un truco de magia, ahora Fanta tiene disponible un nuevo mundo para este personaje, porque lo incluyó en sus latas. Y además tiene disponible una edición de Pac-Man estilo Fanta, así que ya saben, ustedes pueden ganar premios, juntar y acumular puntos para los premios que tiene Fanta dedicado para ustedes. Y el número 5, ustedes sabían que aunque es imposible ganar en Pac-Man, sí que se puede alcanzar el juego perfecto. Esto como se hace, simplemente, simplemente decimos, pero consiste en conseguir la máxima puntuación posible en los primeros 255 niveles, sin ningún error. De esta manera, el jugador tiene que comerse todos los puntos, la fruta y a los fantasmas. Y ojo a esto, porque la suma máxima de puntos que se puede alcanzar son los 3.333.360 puntos. Y así damos término a estos 5 datos que tal vez no sabías de Pac-Man y además que está incluido con Fanta.